La agenda que pude rescatar del año 99, donde todavía estaba en la Argentina, en Buenos Aires, del diario Página 12, donde es una recopilación de un montón de trabajos de este poeta o de este escritor, y quería leer un poema que es de su libro de poemas. Se llama Madrigal de verano, y esto es de agosto de 1920. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana, bajo el oro solar del mediodía. Morderé la manzana en el verde olivar de la colina. Hay una torre mora del color de tu carne campesina que sabe a miel y aurora. Me ofreces en tu cuerpo requemado el divino alimento, que da flores al cauce sosegado y luceros al viento. ¿Cómo a mí te entregaste luz morena? ¿Por qué me diste llenos de amor tu sexo de azucena y el rumor de tus senos? ¿No fue por mi figura en tristecía o mis torpes audares? ¿Te dio lástima acaso de mi vida, marchita de cantares? ¿Cómo no has preferido a mis lamentos los muslos sudorosos de un San Cristóbal campesino, lentos en el amor y hermosos? Danayde del placer eres conmigo, femenino silbano. Huelen tus besos como huele el trigo, reseco del verano. Entúrbíame los ojos con tu canto, deja tu cabellera extendida y solemne como un manto de sombra en la pradera. Píntame con tu boca ensangrentada un cielo de amor en un fondo de carne la morada estrella de dolor. Mi pegaso andaluz está cautivo de tus ojos abiertos. Volará desolado y pensativo cuando lo vea muertos. Y aunque no me quisieras te querría por tu mirar sombrío como quiere la alondra al nuevo día, solo por el rocío. Junta tu roja boca con la mía o estrella la gitana. Déjame bajo el claro mediodía consumir la manzana. Muy bien, señores.